Hoy escápate, yo necesito verte otra vez, tu cuerpo y tu movimiento, es que a mi me encanta tu piel, mami ven y escápate, hoy necesito verte otra vez. Mami ven y escápate, yo necesito verte otra vez. Como los tíos solitos, nena, to' de mi choni mi gato a mi fiera, dime para ver si te espero allá afuera, hoy quiero tenerte bajar la escalera, mami esta noche yo quiero pasión, ya me cansé de estar de ilusión, vende conmigo sin explicación. Mami ven y escápate, hoy necesito verte otra vez. Mami ven y escápate, yo necesito verte otra vez Que no, tus padres siempre a mi me dicen que no Que me aleje de ti porque yo soy mayor Pero no sabe que soy el dueño de tu amor No tomo ni fumo ni bebo y soy mejor Y ese desgraciado que te busco Quiere que se casen aunque digas que no Pero no sabe que nos vamos a fugar tú y yo Mami ven y escápate, yo necesito verte otra vez Mami ven y escápate, yo necesito verte otra vez Mami ven y escápate, yo necesito verte otra vez Mami ven y escápate, yo necesito verte otra vez Mami ven y escápate, yo necesito verte otra vez Mami ven y escápate, yo necesito verte otra vez Mami ven y escápate, yo necesito verte otra vez